Vamos a terminar con ella ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aranjue! ¡Esas palmas más arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Quieren una nada más, no? ¡Pues vamos! Cuando despiertes tu día Sientas que no puedas más Deje el nombre de la vida Tu vida va a manejar Y sientas que me rosa Me rosa, me rosa, me rosa 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Un romance Que existo Dios que trabaja en la sola luz Ponderte hasta el puño y ver A la fiesta pagada en la pena del beber De la misma condición es el pueblo tu señor En los homenes de nosotros nuestro futuro ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la juez que no se liga! ¡Qué placer, qué placer de estar con todos vosotros, aquel imperio insoligente, después de un año y medio sin poder fijar un escenario, ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos, ¡Arriba! Ponte en pie hasta el puño y ven, a la fiesta pagana en la vera de beber, en la misma condición es el pueblo tu señor, ellos tienen el credo y nosotros nuestros. Ponte en pie hasta el puño y ven, a la fiesta pagana en la vera de beber, de la misma condición es el pueblo tu señor, ellos tienen el credo y nosotros nuestros. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!